¿Quién va a resolver este enredo de las encuestas? En el tiempo saca una de Datesco, que es su encuestadora particular, y entonces Datesco le da triunfo al presidente Santos por cuatro puntos. Viene Inbamer Gallup, que es muy seria, muy independiente, contratada por unos medios de comunicación que son santistas. Pero estamos seguros de la probidad y de la seriedad con que trabaja el doctor Jorge Londoño. Y le da una ventaja pequeña, pero una ventaja al fin y al cabo, a Óscar Iván Zuluaga. Viene Ipsos Napoleón Franco y le da una enorme ventaja a Óscar Iván Zuluaga. Pero, ¿esto es un tema de encuestas? No, este es un tema de posición ante la vida. La última palabra la tiene usted, ciudadano. La última palabra la tenemos los colombianos. Y aquí se está jugando el destino de la patria. Esto no es una cosa de quítame acá esas pajas. Es decir, algo secundario y subalterno. No, esto es determinante para la vida del país. Los colombianos han dicho en la misma encuesta de Gallup que lo que les inquieta por encima de cualquiera otra cosa es el tema del empleo. Pero, ¿cómo no les va a inquietar? Si los empleos están en Colombia cada vez más raros y cada vez más distantes. El presidente Santos saca unas estadísticas, se las pone a funcionar el señor Perfetti, según las cuales se han creado dos millones y medio de empleo. ¿Nos querrá decir dónde? ¿En las esquinas de los semáforos? ¿En los sitios donde se acumulan los vendedores ambulantes tratando de vender cualquier cosa para tratar de llevar un mendrugo de pan a la casa? ¿Ese es el empleo que está creciendo? El empleo por cuenta propia. Y otro todavía más sui generis, el empleo sin remuneración. ¿Es eso lo que quieren los colombianos? Por supuesto que no. Un empleado sin remuneración es un desempleado que tiene quien le dé un plato de comida porque de otra manera se muere físicamente de hambre. ¿Es de eso de lo que está muy orgulloso el doctor Juan Manuel Santos? Eso es precisamente lo que a los colombianos los tortura. Como los tortura el problema de la salud. Los colombianos saben que en el momento de una emergencia, si no llegan los primeros al hospital, tienen que tirarse en el piso con una frazada, con una manta, para cubrirse del frío, a esperar que alguna vez llegue una enfermera y se apiade de ellos. No porque la enfermera sea distante con sus pacientes. No, porque no las hay. Y no las hay. Y no hay médicos. Y no hay médicos especialistas. Pedir una cita con un médico especialista es una verdadera hazaña para un colombiano. ¿Puede ser eso así? Y en materia de educación, a ver dónde están las grandes aulas, dónde las grandes universidades y dónde están los resultados. Las pruebas PISA nos dicen que somos los peores del mundo. El país donde la educación es de peor calidad. ¿Y qué le va a decir usted a un padre de familia cuando después de grandes esfuerzos le dice, aquí tiene su hijo con cartón? Bueno, ¿y para qué sirve mi hijo? Replica el padre y dice, pues en verdad para nada. Porque tiene la peor educación del mundo. Y si están mejor educados los de Taiwán y los de Rusia y los de Alemania y los de Guatemala, pues está perdido. Está perdido porque este es un mundo globalizado, donde ese joven no va a competir con el joven de al lado, sino que va a competir con los bien educados del resto del mundo. Esos son los temas. Esos son los grandes temas nacionales. Que se suman a ese otro dramático y es el de un país que no tiene vías terciarias, ni secundarias, ni vías primarias. ¿Nos da lección Ecuador? ¿Eso no es una vergüenza? Vayan al Ecuador. ¿O no vieron a RCN cuando mandaba a su gente para el Brasil las autopistas del Ecuador por donde transitaba esa caravana de RCN con destino al Mundial de Fútbol? Comparado con estas carreteras nuestras que a duras penas existen. Y lo que se hizo, se hizo en la época del gobierno del presidente Uribe. Lo demás era un desastre. ¿Y el tema de la seguridad? El tema de seguridad es un tema tangible, es un tema real. Esto no es para echar discursos. ¿Cuál es la percepción del ciudadano? Ayer en el debate lamentable que organizó Caracol, le preguntaban a los candidatos qué debía primar. Si las cifras o la percepción. Pues por supuesto la percepción. Sentirse seguro es sentirse dispuesto a librar grandes hazañas. A trabajar tranquilo. A buscar nuevos horizontes para su vida. Pero si la percepción es de inseguridad, ahí tenemos una sociedad encogida, disminuida, escéptica ante el mundo, que es todo lo contrario de una sociedad alegre y sobre todo productiva. Vamos a las cosas, colombianos. Y las cosas las resolvemos el próximo 15 de junio, que ya llega, ya está encima de nosotros. Nos separan nueve días de aquel en que jugaremos nuestro destino. Y nuestro destino no lo resuelven. Ni los de Apesco, ni los de Imbamer Gallup, ni los de Ipsos, ni nadie. Lo resolvemos nosotros. Usted, ciudadano que me escucha. Usted. Usted tiene en sus manos el porvenir de la patria. Si usted no vota o vota mal, no tendrá por qué quejarse de lo que se viene. Y lo que se viene es horrendo si llegamos a perder estas elecciones los que creemos en la necesidad de un cambio fundamental de orientación de la política colombiana hacia la paz verdadera, con diálogos, los que sean necesarios, pero sobre todo con el ejercicio prudente pero firme de la autoridad. Es decir, que puertas abiertas para el que quiera reintegrarse a la sociedad, pero mano dura para el que quiera enfrentarla por la vía de las armas. Para eso tenemos nuestro ejército glorioso, nuestra policía abnegada. Son los hechos. Y los hechos se refrendarán el próximo 15 de junio. ¿Quién tiene la palabra? Usted, quien me escuche. Su voto es tan importante como el del colombiano más rico o como el del colombiano más ilustre o como el del colombiano más notable. Su voto vale lo mismo que el voto de todos. Y el voto de su amigo y el voto de su hermano y el de su primo y el de su hijo y el de su allegado. Aquí nos tenemos que volcar los colombianos sobre las urnas. Nos estamos jugando el todo por el todo. ¿Queremos lo mismo? ¿Queremos más ríos de mermelada mientras los enfermos se tienen que tirar en los pisos de los hospitales? ¿Mientras los campesinos no encuentran un camino por donde sacar sus productos? ¿Mientras la gente tiembla de pavor cuando tiene que aventurarse por las calles de las ciudades colombianas y tanto más por el campo que se volvió otra vez el episodio de las dolorosas hazañas de los delincuentes organizados? Tenemos en las manos el destino de la patria que es tener en las manos nuestro propio destino. No le importen las encuestas que a cada uno le importe el cumplimiento de su deber. Nada más que eso. Usted cierre los ojos y piense el porvenir de Colombia es mío y yo lo resuelvo con mi voto y con el voto de mis amigos y con el voto de mis hermanos y con el voto de mis allegados. Es en las manos del pueblo ahora más que nunca que está el destino de Colombia el destino de todos. de manera que ya nos divertimos con las encuestas ya las analizamos ya las vimos los unos dirán que los favorecen los otros que no los favorecen porque hay encuestas para todos los gustos y de todos los tamaños y con todas las historias imaginables. Los encuestadores necesariamente y por fuerza están equivocados porque una proposición no puede ser una y la contraria o la contradictoria al mismo tiempo. Las proposiciones contradictorias se resuelven en que necesariamente una es equivocada. Luego alguien se equivoca en las encuestas o se equivocan todos porque las encuestas son una aproximación son un anticipo son una idea de lo que vendrá. Lo que vendrá está determinado por el voto final de la gente de Colombia. La señora más anciana el joven más más fogoso y aparentemente más desprendido de los asuntos de Colombia. La una y el otro tienen en sus manos a Colombia. Nos dirán qué van a hacer con ella. Que el 15 de junio por la noche no digamos esto se perdió y se perdió por culpa mía. Al contrario todo lo que espera nuestra Colombia de nosotros es que cada uno cumpla su deber.